¿Qué miedito me da la señora Patricia Hernández, vicepresidenta del gobierno de Canarias, y que se ponga a pontificar sobre empleo? Es que miedo me da, porque esta misma señora es la que hace unos meses, no hace muchos además, hablaba y cacareaba y no paraba de reconocer en el día televisión, con Pepe Moreno a los mandos, pues que ella no sabía los datos sobre el PIB de Canarias. Que bueno, que eso no era importante. Encima le hacía gracia, porque el problema de esta gente ignorante, de esta gente que se regodea en esa falta de conocimiento, en esa ignorancia supina, es que son unos auténticos analfabetos, en este caso una analfabeta. Me da humedad que esta señora coja datos de empleo no sé dónde y se ponga a hablar en rueda de prensa, porque Patricia no sabe, Patricia no sabe lo que tiene entre manos. Patricia, deja hablar a los que saben, a los que manejan el tema. Ahí tienes a un Rafael Llanes Mesa, viceconsejero de empleo, que te puede ayudar, que te puede orientar, que sabe lo que se trae entre manos. Él sí, pero tú no. Tú, Patricia, tú dedícate a lo tuyo, a ser vicepresidenta, a figurar, a ser una florero, lo que tú quieras, Patricia. Pero es que cada vez que tú hablas, el pan sube. Sube el pan, sí, Patricia. Porque tú no sabes, tú sabes de botellón, pero tú de empleo no sabes, ni de PIP, ni del IGIC, ni de IRPF. No, sabes, Patricia. Tú estás ahí por lo que estás, por cuota. Sí, Patricia, estás ahí por cuota. Estás ahí producto de un pacto. Pero, Patricia, eres una tía analfabeta. Si es que no sabes. No tienes ni idea, Patricia. Eres torpe, pero vamos, hasta decir basta. De verdad, torpe, hasta decir basta, Patricia. Qué miedo me da que te pongas ahora a hablar de empleo. Lo que nos faltaba. De verdad, te pongas ahora a hablar de empleo.